Maicao, Más Progreso, Mejor Ciudad Continuamos rumbo al centenario Por la ciudad que merecemos Buenos días amigas, compañeras de lucha Estamos aquí en este día para una reunión más Y una evaluación de lo que hemos hecho hasta ahora Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de servir a la sociedad Así como a cada una de ustedes Y yo sé que nos encontramos contentas con este trabajo que estamos haciendo Felices, por eso estamos aquí compartiendo las experiencias de cada una Y yo sé que así como ha sido para mí maravilloso También ha sido para ustedes Por ejemplo, el mes de la mujer, que me lo gocé todo Porque fue un éxito Esas mujeres felices de que estuviéramos con ella allí compartiendo Yendo a las veredas donde nunca habían ido Y ellas contentas de que estuviéramos allí Teniéndolas en cuenta, ellas felices Y bueno, nosotros también igualmente Lo mismo fue el mes de niños Fue maravilloso, estuvimos allí con los niños compartiendo Llevándoles sus alegrías, los juegos, todo Así en el pueblo como en las veredas Y eso fue maravilloso, satisfactorio para mí Realmente de que se pudiera hacer Estamos también con el plan padrino El cual fue lanzado exitosamente Los padrinos acogieron con amor a sus ahijados Este es un plan en el cual los padrinos van a tener pendiente a sus niños En todas las fechas especiales Y cuando ellos quieran También pueden bendecir al niño con algún regalo Ellos están contentos de hacerlo Están felices, hasta ahora han cumplido Y están haciendo esa tarea con mucho amor Queremos seguir así de esta manera Trabajando por esta población vulnerable También tenemos un plan Y es el de ir a Medellín Para que las personas que no tienen Que han perdido una pierna Que son discapacitados porque han perdido una pierna En cualquier accidente Puedan colocarle esa prótesis allí Tenemos unos niños y tenemos también unos adultos Y estamos en ese pendiente de ir a Medellín Con el favor de Dios Ahora en el mes de septiembre Yo sé que eso va a ser un éxito Maicao, más progreso, mejor ciudad Continuamos rumbo al centenario Por la ciudad que merecemos